Más adelante en TV Chey Ya no wey, ya bájate Está muy arriesgado Yo no te voy a llevar al hospital ¿Qué onda amigos? Andamos aquí en el super en Soriana Hiper ¿Qué vamos a hacer el día de hoy wey? Vamos a hacer unas compras wey Vamos a hacer unas compras porque mañana temprano a las 6 de la mañana vamos a ir al río A huevo Entonces a ver qué onda, qué vamos a comprar, vamos a hacer para tortas Unos suministros Y ahorita vemos qué onda ¿Qué quieres decir Memo? Que vamos a comprar las cosas Ah bueno Memo, sale pues A ver qué pedo, ahorita vamos a ver qué compramos amigos, acompáñenos Andamos aquí comprando las teleras, es esta no? Telerinha Telera para aterrarte las tortas Ya te está mordido Ya que lo mordió mucho la rata wey ¿Cuántos dijimos vamos a llevar a Memo unas 15 no? 14 14 14 vamos a llevar a ver qué pedo 4 5 5 6 6 7 7-11 Puro pan wey ¿Cuántos pan te vas a comer tú ahorita wey? 14 14 panes, ah bueno, todos son para ti wey A huevo Ahorita dijo Luis Papi que no le gusta la telera, que le gusta más el bolillo así que lo cambió Es que estaba un poco duro, entonces queremos algo suave no? Suavecito Mas que ese wey no tiene dientes A chile wey, yo puro mamadito Ya hizo la primera compra Luis Papi ¿Qué hiciste? Bolillo Bolillo ¿Ahora qué falta? ¿Qué ingrediente? Una botella Una botella, ah bueno, y uno de este, uno de este Un cartoncillo, un sex Un sex Y unas ultras Y unas ultras Unas ultras para hacer Ahora vamos a comprar unos tomatitos Tomate, ¿Qué otro lleva la torta? Cebolla Mayonesa Aguacate Mayonesa hay en mi casa wey Ahorita vamos a comprarlo, vamos, vamos, vamos Ya está haciendo la despensa Luis porque le tiene que llevar a su familia Yo mantengo familia wey Que eres madre de familia no? Si wey Ah no, pero él es padrastro wey, eres padrastro no? Si wey, es como planto a mi novia que mantengo ese hijo Ah no mame wey ¿Cuántos años tiene tu novia? 93 wey A la mierda no mame wey Ya está grande, ¿Y tú cuantos años tienes? 15 Ah no mame De doble Merece mi respeto wey Gracias ¿Y cómo le haces wey? ¿De qué vives? De YouTube papi Ah a la mierda Si deja YouTube, ella está toda manteniendo familia wey Ya es Y vieras wey que estoy rentando una casa de 8 mil dólares Ah a la mierda No mame, este huele va bien eso Está potente ¿Por qué no es independista en si ya da YouTube? Yo no estoy preparado wey ¿Qué haces? ¿Qué haces? Alimentándome Comiendo uvas gratis Esas son gratis ¿No? Están abiertas wey Y si están abiertas es porque si podemos comerla Es que la vamos a comprar wey pero tenemos que estalar el producto Mmm Ya La vamos a comer en el camino Mmm ¿Le gustan más las uvas verdes o las uvas moradas? Las uvas verdes Muerlas wey porque no caen semillas No me estresa Ajá wey Me estresan las moradas wey Mmm Mmm Que falta wey Ahorita vamos a comprar un chesco wey Un chesco ¿No? Un chesco ¿Y qué otro? Y una sabrita Y una sabra Yo quiero llevar una escoba para agarrar el río Ah wey Ah no mames Que buen pedo el Big Papi wey Y llevamos unos frijolitos wey Un chale frijolos Ah pues si wey Ah de 10 varos Es lo que le estoy diciendo Unos frijolitos pues si wey Esto wey vale bien barato De esto compro yo ¿Cuál wey? ¿Cuál wey? De esto compro yo Esto 16 varos Ah fue uno más barato Mira los tipos Ah pues este Ah eso wey Que pedo nosotros somos bien humildes no Ah wey Creo que aquí hay otro más barato Ah mira yo tengo 11 wey No mames ¿De cuánto? 11 varos No mames Tu mierda Esa wey Esta la compra Ahora si no Que pedo wey ¿Cómo estás memo? ¿Cómo vamos a dividir wey? ¿Cómo? ¿Cómo vamos a dividir? ¿Cómo? No me hagas padre de familia Ah puta pero tampoco lo voy a pagar yo Venga Pero yo solo tengo 15 pesos 15 pesos Yo digo que agarres todo eso Ese carro Te lo pongas como mochila Y salgas corriendo ¿Sobres? ¿Cuánto? Ey vengonos Mis compras wey Ahí los lleva Ahí los lleva ¿Quién los lleva? Memoblox Bien chido Comprame una maleta Porque vamos a poner Todas nuestras cosas Ah si en esta maleta Ah pues si wey ¿Están baratos? Ah mira Mira los 1199 Está barato wey ¿Está barato? Penón Pero tú ganas 100 wey Nosotros nos queremos Para mí está barato wey No mames Creo que me haría pinche hervedita De jugar Amigos Todo esto compramos Una gran despensa Para mañana no wey Ey wey ¿Verdad que salió Como que mala cuenta Ahorita en el super wey Que pedo wey Fue un milagre de dios Ajá wey ¿Por qué? Explica explica Porque wey Nosotros ya vayamos Con todo esto Ponte esto wey Y el chesco Y era Nosotros según Era como 100 y tanto O 100 100 baros Y luego que nos cobraron Y 50 Fueron 50 pesos Y ya compramos chucherías A verita y todo el rollo Y unas galletas ¿Qué? Como que se dio cuenta La señora que íbame pa'l río Pero wey Como que nos dio cara de pobres ¿No? De pobres wey Amigos Son las 5 de la mañana ¿Qué pedo wey? La 1 pensé que decía Wey ¿Qué pedo? ¿Cómo dormimos wey? Ay yo de la verga ¿Por qué? ¿Por qué nos lleva a la verga Dormir en la calle? ¿Por qué? Porque wey Bien culero Y pinche 20 Bien culero Ah que más ruido Que miente Está muy culero ese hotel Este hotel wey Miren la Miren la Miren la noche Puta Con razones Dos estrellas Que verga wey Un chico de mosca Aparte Que es un mago En el oír Ustedes amigos Ya son las 5 y media Vamos a ir a hacer las tortas Y todo ese rollo ¿Ya estás listo? Porque tú vas a hacer las tortas Lleva a la verga ahorita ¿Por qué wey? Está bien sudado Es todo Este güey Se hubiera bañado wey Sí güey Yo me bañé Ah ese verga es bien chido Me verga No olviden su casa Se fue a la verga Se fue a la verga En su casa Estoy al memo Preparando ¿Qué pedo? Es una fábrica de tortas Es una fábrica de tortas Sí ¿Quién tiene su trabajo? ¿Tu trabajo por ejemplo ¿Qué es? Partir el pan Partir el tomatencio Pero lo partes chiquito Que se wey Nomás me duele La mitad del tomate Lo que me tengo en una taza Nos vamos amigos Ahora sí Es esto de desayuno wey Ahora sí amigos Ya vamos para allá ¿Qué pedo vemos wey? Wey Que poca madre ¿Quién se para a las 7 de la mañana Para ir en un río? Ya vamos para allá Nos quedamos de ver En un lugar Que es en la ProQ Para los que son de todos Que se la conocen Ya quería ir al río Y ese río creo que se ve Se ve bonito wey Sí se ve grande Se ve chido Hermoso ¿Cómo se ve? Hermoso Precioso Yo lo anhelo Como cállate Es que a mí no me gusta Que me interrumpa Y ese penejo Guau 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 Le vale verga Si es perro Señor o señora Nos calla Y le vale verga Pero ya estás listo Papurri Listo wey Tú papurri ¿Ya estás listo? Vamos al 100 Al 100 Mary Jane Si no bebi se nos desvelamos Que verga ¿Qué pedo Luis Papi? Nada wey Ya me di mi cooperación ¿Cómo? Mi cooperación Yo ando con el bro del Terno Otro bro de ¿Qué onda wey? ¿Qué onda men? ¿Cómo te llamas? Aldo Aldo Aquí con Aldo Y Febe ¿Qué onda wey? Nada wey Todo bien Y acá está el Terno ¿Qué onda wey? Terno 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 Antes te estaba buscando Ya vamos para el río ¿No? Papurri Aquí van los papurris Allá van los Soldados verdes Los soldados verdes Los soldados verdes ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No mames Aquí me voy a dar mi madre Wey Si Los chantas les valen Trasas les valen No hay espinas todavía Y el Memo no trajo chanclas entonces Con calcetas Y vamos a caminar una hora a ver si no se Si no se espina así o no Si wey Gracias a ti ¿Cómo? Hay que lo vea Hay que lo vea Yo le dije Le dijimos las ordenes en su casa así o no Le dije las ordenes y lo material Yo iba yo a saber pero vine preparado ¿Qué le dijiste? Las meras buenarras papá Los de Coralex Ya con eso me la pela el Memo Yo que me jodica el Memo con eso Traigo mi toalla Eso me voy a dar la voz del hotel wey Amigos Ya van hasta allá que Dios chavos Está bien chingón aquí La verdad no había venido Y hay que salir más así no wey Si Y aquí está chingón para hacer campings wey Si wey Ahí pues están ante todas las personas Ve mira Ajá Todas las personas Es que nosotros vamos a un lugar donde no va mucha gente Y allá al principio pues hay bastante gente con sus Haciendo camping Todo de rollo Echando el coto Ya ven que son vacaciones Y pues la gente busca agua Busca río Playa Y echar desmadre Amigos Se ve así súper chido aquí no wey Se ve bien chingón Así como para hacer un cortometraje Pero ahora ya caminamos como Por ahí de una media hora caminamos Son las que se doblan Y ahí está la pica pica Miren ya ven como se cierra No mames wey Por fin las encuentro así wey Se llama un putero Se llama un panchito Miren 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 Que chido Mira mira A la madre Que chido Que épico wey No mames que chingón Allá van toda la banda Allá van Allá van ya aquellos chavos Hasta allá Está bien chingón amigos Que opinan Como lo ven No mames que encontré a ese Luis Ahorita acabo de comer un buen cangrejo Una buena jaiba Amigos pensamos que ya hemos llegado al destino Pero al parecer no Seguimos caminando Ya vamos como ¿Cuánto tiempo vamos caminando ya wey? Como unos cuarenta minutos Como unos cuarenta minutos Esos chavos dicen que como tres horas desde camino No mames Pero porque yo digo que nos Espera un lugar bueno Porque ahí van Ahí van hasta allá Los guías Los que conocen Ya pasamos buenos lugares Ya pasamos buenos lugares Pero dicen ellos Que entre más lejos Donde no llega la gente casi Está más chido Cuando vengan a lugares así amigos No tiren basura Ni nada Porque luego si acaba todo ¿Si o no wey? ¿Cómo? 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 Para los que tiran basura Ah les mientas la madre A ver Ahí va Se lo va a llevar el río El chuchito Se lo va a llevar No 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 Si bujan Si bujan No mames Si asusto ¿Qué onda wey? Aquí es la parada ¿No? Aquí es la parada Ya Lo están buscando Ahí está Black Ese wey si se pasa bien rápido Si verdad Casi se ahoga el berlito ¿Viste? Ahí se nos va Y se nos muere Tuvo miedo wey Cintia la vi Y miren Ahí hay más wey No mames Aquí está todo evolucionado Si todo es más grande ¿No? Todo es así wey A ese rato vi un pinche Un pinche mosco así wey Tan en tamaño Habla ver de una cucaracha Bueno allá vamos ya Porque nos están dejando Ya nos dejaron wey Ya nos dejaron Dejen de hablar Ya llegamos por fin Ya llegamos Pero si ya llegamos Acá acá estabas buscando ¿No? Si Acá aquí les encontré ¿Cuánto? Unos 40 minutos No 40 no Unos 40 ¿Cómo lo viste wey? Está chido el tramo Amigos nos vamos a meter un rato al río Pero ahora estaría incómodo grabar allá ¿Verdad? Entonces pues No vamos a grabar Nos vemos chumón Chapuzón Y ahorita Nos vemos Ya salimos Pero nos vamos a volver a meter ¿Verdad wey? Ya te vas a ir en tu Barco Vienen bien preparados Estos chavos ¿Vas a bajar de la llanta? Si, si, si Saca Nah Ese wey que hay unas Aquel día vino Y hay unas arañas así Bien grandes Pero no las grabaste ¿Verdad? No, no Ahorita las vamos a grabar Ahorita las vamos a grabar A ver si se ve A ver si se puede grabar Ya vamos para allá Ahora que bajemos con las llantas Porque ahí donde habíamos bajado Por ahí está bastante feo amigos Y ahí vienen aquellos mongoles ¿Qué pedo? ¿Qué pedo simio? ¿Por qué tiras basura? Es plátano así que No hay pedo papas ¿Todo bien? ¿A dónde vas? Vamos con el termatravesura ¿A dónde? A su casa ¿Cuál? Ya viste que ¿Cómo se cierran? Mira cómo se cierran esas plantas Ven, ven, ven ¿No lo habías visto? Esa es la vi en México Mira wey Tócalas Mira Febe Ven Mira estas plantas ¿Cómo se hacen? Tócalas, tócalas Está chido ¿no wey? Si Ah pero él graba su vlog también Ahí está ya ¡Hala! Que chido ¿Por qué wey? Está tranqui No wey Hay una así Una cascada así Hay un chido de piedra Ahí está culero wey A ver vamos a intentarlo Es que ahí tiene una cinta Esa y esta no tiene cinta Esa no tiene cinta No puedo caer en el culo Pero a ver que pedo Todo sea por ustedes ¿Unas carreras o qué? Sí Así Réjate 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 ¡Mamá! Ah pues ya se lo llevo el agua wey Ahora vas tú wey A la mierda Se le fue la llanta a ese wey Papuchi Papuchi Ese wey ya le llevo la verga memo Ya le llevo la verga cabrón Amigos ya ven que iba arriba de la llanta Pues llegamos así bien lejos Y pues este Guardamos un poquito Porque nos llevo hasta allá Pero como Luis no pudo Pues ahorita lo voy a intentar A ver que pedo También él lo voy a intentar A ver que onda Como les va Ah y él se cayó también de la llanta Estuvo acá se las pudo Uy chale No sé si es un cangrejo Una langosta No mames Se cae de ver A ver bastante cangrejo Aquí yo digo Amigos ahí viene Luis Por fin ya había tardado un chingo Ahí viene hasta allá Hasta ahí viene el wey A ver también viene el otro papuchi 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 Ahí está el otro papuchi la música ya bájate bájate del otro lado ya bájate mejor no mames esta muy arriesgado me va a chocar ahí si esta muy arriesgado esta muy inclinado bájate ya se va a montar el caro? si yo no te voy a llevar al hospital Que pedo porque te querias matar pues wey, chico suicida Es que nadie me compra bonais No, no, es que una señora le dijo que parecia vendedor de bonais Que pedo pinche mono Que verga, ese verga ya es con miel No, no verga wey ya Puta madre, se llamo mi dedo wey Que pedo papuchis, como lo fue No wey, estoy harto del rio ya Estas harto? No wey Como lo viste, pero tuve chido? No wey No wey, al chile si se aventaba así se iba a morir Pero si estoy muy cansado Porque yo porque nada mas he dormido como dos horas Que onda wey? Ya? Que bueno que no Ya nos vamos, ahora si A ver que pinche subolingo Que pedo es que era chido venir y quedarse unos tres dias no aqui? Acampando Toda la banda Que onda wey ya? Ya wey listo para irme a la Ya wey listo para irme a la Ya wey listo para irme a la